En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos vosotros. Bienvenidos a la celebración de la Santa Eucaristía. Ofrecemos esta celebración por las víctimas de este fenómeno, esas inundaciones en el sureste de España. Que el Señor tenga en su presencia a los que han fallecido, y que fortalezca, consuele a los que están pasándolo tan mal. Pidamos por lo tanto al Señor por esas víctimas. Nos preparamos para celebrar dignamente el misterio de la Eucaristía, reconociendo ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para que merezcamos conseguir lo que prometes, concédenos amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hijos, obedeced a vuestros padres como el Señor quiere, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento al que añade una promesa. Te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. Padres, vosotros no esesperéis a vuestros hijos. Criadlos educándolos y corrigiéndolos como haría el Señor. Esclavos, obedeced a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, de todo corazón, como a Cristo. No por las apariencias para quedar bien, sino como esclavos de Cristo, que hacen lo que Dios quiere, con toda el alma, de buena gana, como quien sirva al Señor y no a hombres. Sabed que lo que uno haga de bueno, sea esclavo o libre, se lo pagará el Señor. Amos, correspondedles dejándoos de amenazas. Sabéis que ellos y vosotros tenéis un amo en el cielo y que ese no es parcial con nadie. Palabra de Dios El Señor es fiel a sus palabras Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es fiel a sus palabras Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado, tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es fiel a sus palabras El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es fiel a sus palabras Aleluya 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 El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús de camino hacia Jerusalén recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó, Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo, Esforzaros en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y él os replicará, no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir, hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os replicará, no sé quiénes sois. Alejaos de mí, malvados. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros os veáis echados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esforzaros en entrar por la puerta estrecha, dice el Señor, para entrar en el reino de Dios, para entrar en el reino del cielo. Lo primero que dice Jesús, lo primero que pide es, esforzaros, esfuerzos. La nuestra no es una religión de campeones, es decir, no es una religión solo para perfectos. La nuestra es una religión para aquellos que quieren ser campeones, que quieren ser perfectos. Jesús dice, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, esforzaros en entrar por la puerta estrecha. Luchad por la santidad. Luchad por la perfección. Lucha. Esfuérzate. Trabaja. Y si caes, pide perdón. Pide misericordia. Si te equivocas. Si has hecho algo malo. No es que no pase nada. Has ofendido a Dios. O seguramente has ofendido a una o más personas. Pero puedes remediarlo. Puedes corregir tu error con el arrepentimiento. Con el sincero y honesto propósito de enmienda. Y con la lucha para no volver a caer. Para no volver a pecar. Esta es nuestra religión. El Dios en el que creemos. El Dios de Jesucristo. Es el Dios de la misericordia. Es el Dios que está siempre esperando nuestro regreso a casa. Pero también es el Dios que hace justicia. Y por eso dice el Señor que un día se cerrará la puerta y ya no se podrá abrir. Mientras esté abierta la puerta. Aunque el camino sea empinado y esa puerta sea estrecha. Mientras esté la puerta abierta. El Dios de la misericordia te estará esperando. Y bastará tu sincero arrepentimiento para que puedas cruzar esa puerta. Pero ¿qué es lo que hace falta? Lo primero. Lo primero que hace falta es saber que hay que cruzar la puerta. Y que aunque esa puerta sea estrecha, hay que cruzarla. No enseñar esto es conducir al pueblo hacia la perdición. Decir que no hay que esforzarse. Decir que todo vale es conducir al pueblo hacia la perdición. Y decirnoslo a nosotros mismos es conducirnos hacia la perdición. Y en segundo lugar, las obras son necesarias para poder entrar en el reino de Dios. Para poder entrar en la vida eterna. Dice Jesús, no sé quiénes sois. Aunque hayáis comido y bebido conmigo. No sé quiénes sois. Porque no habéis tenido obras de misericordia. Obras de amor al prójimo. Y de amor a Dios. Por lo tanto, esfuérzate por controlar tus pasiones. Por controlar tus instintos. Por vencer tu egoísmo. Esfuérzate por ser generoso. Esfuérzate por pedir perdón. Y por perdonar. Esfuérzate. Esfuérzate por cruzar esa puerta estrecha. Y si caes. El Dios de la misericordia te está esperando. Dios te va a perdonar. Hasta el momento en el que se cierre la puerta. Es decir, hasta el momento, el instante de tu muerte. Que no te engañen. Están diciéndote que el infierno no existe. O que si el infierno existe, allí no va nadie. Que no te engañen. Que no te engañen diciéndote que no existen los pecados. Y que puedes hacer lo que te da la gana. Te están condiciendo al abismo. Utilizando una misericordia que el Señor no nos ha enseñado. La misericordia que el Señor nos enseña. Es una misericordia de los que quieren ser campeones. De los que con sus esfuerzos y con la gracia de Dios. Esfuerzos y gracia. Quieren llegar a la santidad. Quieren cambiar. Se arrepienten de sus culpas. Quieren levantarse y seguir luchando. Esa es la misericordia del Señor. La misericordia de aquel que nos ama. Y que quiere nuestra salvación. Pero con nuestra colaboración. Es decir, con nuestros esfuerzos. Por lo tanto, que no te engañen. Hay vida eterna. Hay vida eterna en dos caminos. El cielo con el Señor. Y el infierno con Satanás. Con el maligno. Por lo tanto, pide la gracia a Dios. En tus momentos de debilidad. Recuerda lo que dijo el Señor a San Pablo. Te basta mi gracia. En tus momentos de debilidad. Esfuérzate. Pero con el Señor. Esfuérzate no solo. Porque pocas fuerzas tenemos. Pocas fuerzas experimentamos ante la tentación. Si no luchamos con Dios. Seremos más vulnerables. Las palabras de Jesús son claras. Esfuérzate. Lucha. Lucha aunque seas un pecador. Dios es el Dios de la misericordia. Esfuérzate y lucha. Y además, la gracia y la fuerza del Señor te acompañan en tu lucha. Esfuérzate con Él. Con su gracia. Esfuérzate por Él. Por amor a Él. Que el Señor nos ayude. Que así sea. Presentemos nuestras súplicas al Señor. Por la Santa Iglesia. Por el Santo Padre. Roguemos al Señor. Amén. 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 Por la paz entre los pueblos. Por la paz en nuestras familias. Roguemos al Señor. Amén. Amén. Piramos por las vocaciones en la vida consagrada y en la vida sacerdotal. Roguemos al Señor. Amén. Amén. Piramos por los que sufren. Por los enfermos. Los enfermos de nuestras familias. Piramos al Señor por aquellas personas que nos piden oraciones. Roguemos al Señor. Piramos por las víctimas de esas inundaciones, para que el Señor reciba a los que han fallecido, y que consuele, fortalezca a los que lo están pasando mal. Roguemos al Señor. Piramos por España, para que se mantenga unida y fiel a sus raíces cristianas. Roguemos al Señor. Escucha, Padre Todopoderoso, las súplicas que tu pueblo te presenta con fe. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este vino. fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este vino. Amén. 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 y eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor. Porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo, muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Amén. 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad, y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Acuérdate de Alicia, Antonio, Tomás, Ariel Gustavo y Jesúsa. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Código de Dios, que quitas el pecado del mundo. Código de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Amén. 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 Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, efectúen en nosotros lo que expresan, para que obtengamos en la realidad lo que celebramos ahora sacramentalmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, pimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, Clementísima, oh, Piadosa, oh, Dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las comesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.